Buenas tardes, pasajeros. Este es tu capitán hablando. Estamos actualmente cruzando a una altitud de 33.000 metros a una velocidad de 400 miles por hora. Relájate y disfruta el resto de los viajes. Desde punta de este viniste hasta nosotros, desde el otro lado del mundo. Esta es nuestra ciudad. Esta es nuestra gente. Mira, esta es tu casa. Desde Uruguay traen la cultura de un pueblo orgulloso. Tu nombre evoca ecos distantes de aquellos que nos hicieron grandiosos. Nuestra gente fue guiada por el maestro Oscar Tavares y el capitán Diego López. Nuestra gente se emocionó con la genialidad del príncipe Francescoli y admiró la magia de Fabiano Mila. Esta isla y esta ciudad nunca olvidarán a Beijón, Darío Silva, Herrera, Fonseca. Entre tu tierra y la nuestra hemos tejido un hilo que no se romperá. Bienvenido, Naitan. Esta es tu tierra. Esta es tu gente. Este es tu equipo. Gracias. 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 Gracias.